Y estamos hoy en este encuentro que de nuestra casa, distiente del imperialismo norteamericano, que la patria de Bolívar y Chávez se respeta, que el pueblo bolivariano de nuestra casa, de nuestra casa, estamos defendiendo la patria. Sepa el imperio norteamericano y sus amigas, sepa la oligarquía y la progresía y al imperio de Venezuela, que se pruebe el pueblo, que se pruebe el chávez, que se pruebe el futuro, que la patria de la pandemia y sabroso curioso de las agresiones que el imperio pretende. Desde aquí, desde el cariño, el gigante de la patria, estamos apoyando al presidente desde mi hogar y en mi barra.